¡Suscríbete al canal! Acercan a los 900 metros finales y Sunshine Threat, cuerpo y medio al frente. La implosión al segundo lugar a uno y medio, mijo Judas, tercera cabeza. En el cuarto están luchando y avanzando juntas, señora Diana y doña Diana. Van acercándose al poste de los 600 metros finales, Sunshine Threat, cuerpo y medio al frente, señora Diana y doña Diana. Luchan el segundo a dos en el cuarto, mijo Judas, a dos en el quinto queda la implosión. En los 500, Sunshine Threat, solo medio cuerpo al frente, doña Diana. Ataca en el segundo lugar a uno y medio, mijo Judas se coloca en el tercero, a medio en el cuarto, señora Diana. Entran en la recta final y doña Diana afuera domina por cabeza. Sunshine Threat no se rinde aún en el segundo. Aquí en los 200, doña Diana sigue con cabeza en la delantera. Sunshine Threat ataca adentro. Aquí en los 100 metros finales se están emparejando y Sunshine Threat domina ahora por cabeza. Doña Diana el segundo, Sunshine Threat. Se despega, que no, por tres cuartos de cuerpo segunda. Doña Diana el tercero de mijo Judas, cuarta señora Diana. El resto atrás con la implosión en el último lugar. Unos 500 metros. Unos 500 metros.